Muy buenos días a todas y a todos. Damos inicio a la décima sesión de la Comisión Edilicia de Movilidad, hoy martes 5 de abril. Le solicito a la compañera secretaria relatora, si nos apoya con la lectura, el registro de asistencia y declaración de coro. Claro que sí, buenos días. Francisco Javier Aceves Aldrete. Presente. Susana Jaime Mercado. Presente. Rigoberto González Gutiérrez. Óscar Ornelas Martín. Presente. Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Estamos cuatro de cinco, por lo tanto hay quórum para llevar a cabo esta sesión y válidos los acuerdos que en ella emanen. Muchas gracias. Les solicito si nos apoya a la lectura de la propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número uno, registro de asistencia y declaración de quórum. Segundo, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Tercero, seguimiento acuerdo sesión número tres. Inciso A. Estudio, proyecto, reglamento de movilidad, tránsito y seguridad vial para el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. B. Estudio, proyecto de reglamento del consejo consultivo para la movilidad sustentable de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Punto número cuatro, solicitudes de autorización por parte de la Comisaría de la Policía Vial. A. Solicitud del ciudadano Juan Martín del Campo Gutiérrez, el cual requiere un reductor de velocidad por la calle Matamoros al cruce de Revolución. Quinto, asuntos propios de la Comisión. Inciso A. Horarios de semáforos en funcionamiento. B. Revisión de inspección a negocios que impiden el libre tránsito de los peatones. C. Criterios para la implementación de reductores de velocidad y semáforos. Punto número seis, puntos varios. A. Solicitud de monitoreo vial y balizamiento por parte de la directora del Jardín de Niños, Lavinia, Celia, Cepeda y Hueso, para pintar una sección de discapacitados fuera de la escuela. Además, apoyo en el balizamiento del paso peatonal y alrededores del plantel educativo, así como monitoreo vial en la entrada y salida de nueve de la mañana a doce de la tarde. Séptimo, clausura. Si ven a bien integrantes de la Comisión de votar a favor de este orden del día, háganme el favor, levanta la mano. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que son los seguimientos de los acuerdos de la sesión anterior. Y tenemos dos puntos, que son el estudio, si recordamos la sesión anterior, comenzamos con el estudio de los reglamentos, tanto de movilidad, tránsito y seguridad vial, así como el Consejo Consultivo para la Movilidad Sustentable de Tepatitlán. Agradecer aquí al comisario, a la policía vial y a su equipo, que nos hicieron llegar algunas modificaciones de la propuesta del reglamento, que me gustaría darles el uso de la voz para que también nos den su punto de vista. Y posterior a este punto, yo lo que propondría es dar otros treinta días de estudio, ya que algunas dependencias nos comentaron ahí que han andado muy atareados con el tema de la feria, con las actividades de la gestión de recursos, para que nos hagan la retroalimentación y en el próximo mes estaríamos ya, la intención es publicarlo a la ciudadanía, a los colectivos, para que también nos puedan hacer la retroalimentación, sobre todo que se socialice, si se va a hacer algún cambio, para que no sea así muy abrupto. Si están de acuerdo en darle el uso de la voz al comisario, por favor levantar la mano. Adelante, comisario. Gracias, regidor. Buenos días a todos por la invitación. Y efectivamente se revisó el reglamento que a alguien pudieron ser, este regidor, con su equipo, enviarnos. Y al revisarlo vemos que es administrativo. Cuando nosotros en la gran parte somos operativos, hacemos una propuesta tomando en cuenta ese, que es muy parecido, que es prácticamente con el de San Popan, y en San Popan solamente hacen funciones administrativas, no operativas, ya que allá está el tránsito del Estado, es en caso de las funciones operativas. Nosotros, además de la función, no nada más somos tránsito, somos policías también, y hacemos la función de primer respondiente, hacemos IPHs, ponemos a disposición, y al volvernos operativos, el reglamento que nos han proponido, que es meramente administrativo, que solamente es para la detención de vehículos estáticos, no en movimiento, pues no nos funcionaba como tal, sino lo complementamos, aquí con la experiencia que tiene la licencia de Yesenia, y ya veníamos trabajando nosotros, nada más queremos analizarlo bien, y hacemos una propuesta en conjunto ya con el que usted propone, y con el que nosotros proponemos ya va más, más instrucciones operativas, tanto administrativas como operativas, y pues sí solicitarle a que se tome en cuenta, y le agradezco mucho ese tiempo, 30 días más, para ahora sí enfocarnos más también al área operativa, porque nosotros somos funciones policiales también, por eso es la propuesta que estamos promoviéndonos, en este caso, de operativa también. Aprovechando el comentario, comisario, de hecho, creo que también está pendiente ver, en el reglamento de seguridad, hace mención al reglamento de tránsito, no les da funciones, pero por esa dependencia que se maneja, para ver si también tuviéramos que modificar al mismo tiempo algún otro reglamento, para poder que se vinculen, sobre todo, ya no va a tener el mismo nombre, por ejemplo, de reglamentos, entonces en un reglamento se menciona a los demás, que a lo mejor ya no van a existir, porque la propuesta es, así como lo hacen también ustedes, modificarla de fondo, por ahí si tuvieran también detectado algún otro reglamento, ya sea el de gobierno o el mismo de seguridad, que tuviéramos que aprovechar para modificar, yo creo que podríamos hacerlo de una vez. El punto es que no hay una prisa de los días, por eso dar 30 días más, pero si no nos ponemos límite, pues nos podemos ir otra administración y otra administración, por eso es como forzar la máquina, y yo creo que el próximo mes de mayo estaríamos ya en condiciones de poder ponerlo a disposición 30 o 60 días, porque sí ha habido algunos compañeros, sobre todo arquitectos de los colegios, que están interesados en ver qué se propone, que se tenga la intención. Sí, incluso checando algunas situaciones, también se acaba de modificar a nivel nacional, se acaba de modificar la movilidad nacional, y acaba de, no sé si ya fue publicado la semana pasada, y tenemos que ver qué cambios trae esa ley. Entonces, si lo vamos a implementar ahorita, lo vamos a sacar, y apenas fue publicado la semana pasada, y a lo mejor vamos a tener que volverlo a modificar, más bien vamos a tener con qué cambios tiene, para poderlo complementar, en estos 30 días lo da ya un plazo, yo creo que ya más razonable, para poderla revisar también, y poder complementar esos cambios. En el reglamento de seguridad pública, pues aparecen nada más dependiendo de ellos, más no nos corra funciones, porque como somos policías, van cruzadas directamente en ese reglamento, como policías, más no como policía viada, pero entonces sí habría que checar esos cambios. En ese reglamento. No sé si alguien más quiere hacer algún otro comentario. Yo. Adelante. Menciona el comisario que ellos ya traen una propuesta para para adherir las funciones que que hicieron falta, o que ellos vieron que que no están contempladas. No sé si las vamos a ver en algún momento dado, o las vamos a ir revisando como miembros de la comisión, para para conocerlas al menos. Sí, me la hicieron llegar vía correo electrónico, ¿no? Hoy yo se las hago llegar a ustedes la la propuesta, la me me espero un poco porque la intención es apenas comenzamos como a hacer la la comparativa o el estudio para ahora sí que de de las propuestas que ellos hacen, de lo que nosotros teníamos y del mismo reglamento que ya se tiene, porque sí, ya al momento de que les entregamos el otro, sí me di cuenta que hay algunas funciones en el reglamento actual que vale la pena recuperar, ¿no? A pesar de que se planea este pues eliminar el anterior, sí recuperar esas funciones. Pero yo se los hago llegar el día de hoy, tal cual lo manda el comisario y durante la semana les hago llegar ya como la la integración o si tuviéramos alguna duda. Sí, ¿les parece? Sí, no, gracias. No sé si ustedes le dicen la expresión que es un poco la voz que es a la de su ensayación. Sí. Ella puede explicar un poquito más que tiene mucho más conocimiento porque se conoce el reglamento completamente, realmente no lo conoce completamente, si nos pasamos si nos apoyamos pero también que es lo que existe. Si están a favor dale el uso de la voz a la licenciada Yesenia. Adelante, Yesenia. Buenos días. Nada más cheque que está prendida porque está pagando eso. Ahí arriba. Perdón, ¿me das tu nombre completo, por favor? Yesenia Cárdenas Belis. Yesenia Cárdenas, ¿qué? Belis. Gracias. Buenos días. Bueno, el reglamento del que nos hicieron llegar, si bien es uno de los mejores reglamentos en cuestión del área administrativa y de proyectos, por ser un área tan importante como es Apopan, nosotros revisamos lo que es la Ley General Nacional de Seguridad Pública, la Ley General también del Estado de Jalisco en Cuestión de Seguridad Pública y el artículo 26 de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, en el cual manifiesta cuáles son las funciones de un policía vial. Entonces, es por ello tan importante que se implementen estas funciones, puesto que de no ser así, nos quita toda la facultad. Al momento de nosotros arribar a algún accidente, somos primer respondientes. en alguna ocasión ya platicábamos con la directora de Movilidad de Guadalajara y con el director de Zapopan, en el cual nos explicaban su manera operativa de trabajar. Los agentes viales, como se manifiesta en estos dos municipios, son agentes viales, solamente trabajan con vehículos estáticos, no le dan la atención a los vehículos en movimiento ni atienden accidentes. Por eso es que es tan importante para nosotros que se implemente esta parte. Por el área, como ya lo decía mi jefe, por el área de la atención de accidentes. Entonces, estas facultades, si al momento de implementar el otro reglamento no están bien especificadas, si bien manifiestan en el reglamento de seguridad pública del municipio, no recuerdo su capítulo, ahí manifiesta que nuestras funciones de momento, porque no teníamos un reglamento como tal, iban a ser basadas en la ley de movilidad y transporte del Estado de Jalisco y su reglamento. Más sin embargo, hay algunos puntos que debemos adecuar a nuestro municipio de acuerdo a nuestras necesidades. Por ello es que se implementó con lo bueno que tiene el de Zapopan, todo lo bueno es rescatar e implementar el área operativa. Ese es, no sé si tengan ninguna duda al respecto. No, de hecho, agregarle, Jesenia, gracias por tus comentarios, agregarle que la sesión pasada exponíamos también el tema administrativo, que como no tenemos una dirección de movilidad, hay un tema de dictámenes, hay un tema, o sea, que si es meramente administrativo que se tiene que definir si sigue a cargo de la policía vial o hay alguna otra dependencia que lo pueda cubrir, de hecho, había algunas ahí paréntesis, que decía la dependencia o la comisaría para, es lo que nos hace falta como terminar de encontrarle para definir las funciones sobre todo, y que no pase esto de que al rato obras públicas da un permiso y policía vial da otro y ya la ciudadanía pues ya, como ya sabe, buscan a ver quiénes convengan, que estén las reglas del juego claras. Sí, sí, efectivamente, incluso eso lo platicamos aquí con Deseña y con el parte del equipo, que sí se requiere, se necesita una dirección como tal de movilidad que hace las funciones administrativas y de proyección, todo lo que sean los proyectos, proyectos, ya los proyectos de la meta, proyectos de peatonales, proyectos, toda esa parte como dirección de movilidad y la otra es la función operativa de la que realizamos nosotros ahorita, pues realizamos una y la otra pues entre la realizamos y la realiza otra y ya no sabemos qué hacer, sobre todo porque no tenemos nosotros ingenieros, no somos arquitectos para hacer este tipo de proyectos. Sí, depender de alguien más. Pues bueno, en este punto lo que yo sugiero es darle 30 días más al estudio y poderlo retomar el próximo mes, ya esperando que nos lleguen más comentarios y tener está extenso como para su lectura, vienen las semanas santas, van a Pascua, también yo creo que no es conveniente ponerlo a discusión a la ciudadanía porque la ciudadanía anda un poquito, andamos enfiestados. Pues bueno, entonces lo dejaríamos pendiente para la próxima sesión. Pasamos al siguiente punto que es una solicitud de autorización por parte de la Comisaría Vial Juan Martín del Campo el cual requiere un reductor de velocidad en la calle Matamoros al cruce Revolución. Le damos el uso de la voz, comisario, para este punto. Gracias, refiero. Días pasado nos reunimos con los comerciantes aquí del centro, dentro de que hospede un ciudadano de nombre Juan Martín del Campo que tiene un negocio en la calle por Matamoros y en la construcción pero no nada es él, o sea, él ve la necesidad por todo eso y con respecto que ahí no existe un tope y es una parte que ha habido muchos accidentes en esta parte de Matamoros y Revolución. Nosotros revisamos que sí está haciendo un tope pero no ponerlo por Matamoros porque es el carril de preferencia sino por Revolución porque son los que no respetan prácticamente como no existe. Existe un señalamiento de alto pero no lo respetan entonces la necesidad de poner el tope sería por la calle Revolución llegando a José Matamoros y no por la calle Matamoros porque ahí siempre encuentran los accidentes. entonces eso beneficia a todas las personas que transitaban por esa calle que es Matamoros y en Matamoros no sé si ubiquen bien ahí en la esquina tengan algún comentario yo lo que mi comentario y ahora sí que adelantándome es el ciudadano solicita un tope en Matamoros pero se le propone que sea por Revolución Revolución yo mi opinión comisario es se me hace como como decirlo como doble como doble reacción porque se supone que ya Revolución ya tiene su alto incluso el ciudadano expone en su oficio que ya había solicitado que se pusiera un alto uno y uno en esa esquina en administraciones pasadas y que no se le concedió lo que yo creo es que el poner el poner el tope ahí pues los que pasan rápido es Matamoros que es la razón de ser entonces muchos van a brincar el tope y le van a seguir dando al final de cuentas porque el problema es como al cruce al cruce de la calle yo lo que me gustaría ver es y proponerle es si podemos explorar alguna estrategia en ambas calles o en el crucero de urbanismo táctico de poder hacer algunas pintas algunos cruces visuales antes de de colocar el tope sería mi propuesta incluso podemos aprovechar ahí para no solamente las hebras sobre la calle revolución o las hebras sobre las cuatro calles sino algún diseño que podemos ver incluso con el arquitecto Paul que es el que le sabe un poquito más a eso para socializarlo antes de llegar y colocar el tope que podría generar mucho yo creo que mucho problema con el tema de la sociedad porque de todos modos de entrada se tienen que parar ahí los de revolución o sea ya está marcado el alto y poner el tope es como yo sé que hay mucha gente que no entiende pero le apuesto al tema de la educación estoy totalmente de acuerdo con usted el tío nada más yo le hice ya la petición este se contestó porque será el estudio correspondiente y se verá la mejor solución en conjunto con este con Paulo o con Omar que ya está ya está integrado con usted Omar que nos está apoyando yo hemos tenido algunos contactos con él y le damos el seguimiento como no sé si tengan una opinión o si vean conveniente regidores ahí el tope adelante buenos días y si sería yo creo que de carácter de urgencia por las fechas que se vienen yo conozco bien la zona yo viví por ahí y si el problema no es tanto como por revolución el problema es Matamoros que ahí prácticamente no se hace ningún alto solamente antes de la subida en esa parte pero de ahí para abajo es muy complicado entonces por las fechas que se vienen y el tránsito que es esa calle que es una arteria que va a estar muy transitada en las próximas semanas si ver con con rapidez ese asunto gracias adelante yo como pasé por ahí y yo la verdad si me dijeron si estaba me dijeron mínimo el 2 1 y no yo no señalamiento señalamiento yo pienso que si es primero poner un señalamiento y luego de ahí va que con el tope se me hace muy este esa calle a mi se me hace muy pesadita la Matamoros como para reducirle ahí con el tope y luego para volver a la cara la situación ahí es que el alto está es alto total del lado de revolución y donde la policía vial propone es el tope ahí aunque el ciudadano lo quiera por Matamoros yo por eso digo podemos hacer una estrategia de una intervención como para señalizar que hay cierto riesgo buenos días a todas y a todos una pregunta ya hay uno ya hay un alto uno y uno ahí en esa esquina revolución y Matamoros pero uno y uno yo tengo entendido que ahí hay un alto uno y uno ya establecido ahí sería sería este si no se ve yo paso por ahí todos los días balizarlo con el piso lo que mencionaba perdón la retira perdón pero tiene razón como es una avenida que está muy pesada no inclinada por eso no son proponidas por revolución no por Matamoros por la inclinación de esa pesada de esa calle entonces hay tope o no hay tope por revolución utilizando los altos uno y uno digo son mejores que los topes simplemente socializar pintar balizar lo que sea pero eso es mucho mejor que un tope en cualquier calle adelante regidora en materia de vialidad TEPA ha sido muy peculiar en el aspecto de que pues a nosotros los que vivimos aquí nos ha servido el uno y uno pero gente que viene de fuera no sabe ni qué ordinariamente una movilidad principal pues no tienes por qué estar haciendo alta en cada esquina yo creo que nos falta educación vial y pareciera que que para educar a la gente pues vamos a llenar de tope la ciudad considero que es una avenida donde no debería de haber tope porque pues aparte es cuesta arriba y quien se debe de ordenar es quien viene por revolución ahí sí buscar la manera de que te paras o te paras por esta confusión de que los que vivimos aquí pensamos que todas las esquinas son uno y uno cuando no es así y yo no sé cómo le vamos a hacer porque en materia de movilidad si bien es cierto que ha venido a beneficiar ese uno y uno también ha venido a confundir a mucha gente que apenas vive aquí o que viene a X, Y o Z o que pensando por ejemplo en esa zona que todo debiera ser uno y uno pues hace alto pasa uno y se pasa ¿no? ahí sí yo creo que sí tenemos un problema ya de años no de ahorita en esa confusión donde unos quieren que todo sea uno y uno y cuando la realidad nuestra ciudad ya no está para uno y uno en todos lados En defensa del uno y uno lo que pasa es que ya en muchas ciudades no solamente Tepa se utiliza el sistema uno y uno de hecho si más no recuerdo en Tepatlán se empezó a utilizar porque se vio que en Aguascalientes y creo que en algunas partes de los Estados Unidos se utilizaba a tal grado que incluso en Guadalajara en Tlaquepaque se utiliza el sistema a lo mejor no tanto así como alto uno y uno pero sí alto y alto se da el paso al vehículo o sea la mayoría de la gente esto es lo que entiende el sistema alto uno y uno a lo mejor agregarle ahí se da el paso al otro vehículo o sea creo que que se puede y sí sí coincido no en todas las esquinas podemos estar implementando este sistema sino más bien en los cruces que son más con más flujo vehicular y sí considero que Revolución desde hace muchos años obviamente Matamoros son dos cruces de con mayor número de vehículos por eso es que se instaló ese alto uno y uno porque anteriormente hacía alto el de Revolución y sí tenía que durar un buen rato a ver si tuvieran la chance de pasar o que le dieran la oportunidad de pasar eso es mi punto de vista respecto a ese cruce en específico yo nada más dos puntos el primero es yo creo que la discusión no es si tope sí si tope no si alto sino que viene el punto más adelante cuál es el criterio para poder definir dónde sí y dónde no que creo que el mapa de sinistralidad nos podría ayudar mucho o sea porque al final de cuentas estamos tomando decisiones seis, siete personas a nuestra percepción creo que ahí es donde podemos cometer algún sesgo algún error si no tenemos la información o sea hasta no saber exactamente en el último año últimos dos años o no sé si tengamos el dato cuántos accidentes y de qué tipo el accidente porque otra cosa importante ahorita estamos pensando en el vehículo en cómo facilitar el tránsito del vehículo pero yo creo que tenemos que ahora sí que generar tomar decisiones enfocado a cuánto tarda una persona en cruzar ahí el peatón o que sea seguro para el peatón que muchas veces pues están ahí parados para cruzar y se avientan no se avientan como que se bajan de la banqueta y se suben entonces son dos puntos el tema de tener la información y la parte de que nos enfoquemos en cómo generar seguridad al peatón porque un choque pues sí es un impacto de dos vehículos pero en pasados días tuvimos por ahí vimos algunos siniestros en Guadalajara donde los vehículos vuelan e impactan y fallece la persona que va caminando ni siquiera la que está dentro del vehículo entonces creo que ahí el tema de los famosos volardos o generar espacios seguros pero para las personas que no siempre son las que van en el vehículo hay una carnicería ahí por ejemplo que es transitada que los vecinos visitan entonces yo creo que nos tenemos que enfocar en la información y en el tema del peatón yo la propuesta que tendría era es realizar señalamientos si la esquina está uno y uno pues realizar los señalamientos de uno a uno si revolución está alto total tal como está realizar los señalamientos balizamientos podemos hasta utilizar ese cruce como una estrategia de realizar algo de urbanismo y darle un periodo de tiempo para evaluar para evaluar tener esa información pues que creo que todavía está en el tema del mapa de sinistralidad para poder ver cuáles son los cruces que en verdad requieren 10, 20, 30 topes los que sean pero basado en evidencia pues que creo que pues así si alguno de nosotros no pasamos por esa esquina pues no nos vamos a dar cuenta necesitamos la evidencia no sé si hay otro punto agotando la discusión la propuesta sería sería esa que se haga una intervención de forma urbanística para obtener la información de qué es lo que sucede con ese cruce si si están a favor levantar la mano se aprueba por unanimidad muchas gracias el siguiente punto que ya son asuntos propios de la comisión y los ponemos en este apartado porque se han recibido algunas peticiones recorriendo la ciudad o con los vecinos y el punto A son los horarios de semáforo en funcionamiento en específico me mencionaban Donato Guerra y Colosio que creo que son 10, 10 y media cuando se empiezan a poner amarillo rojo preventivo y varios vecinos comentaban la posibilidad de que se pudiera extender un poquito más porque todavía a esa hora hay mucho tránsito pero bueno me gustaría saber su opinión comisario gracias el tema de los semáforos el de Donato Guerra ese si lo podemos estar a las 11 de la noche Donato Guerra y Tomás González ese nosotros es el programador que se hizo por parte del municipio si podemos modificar los horarios que se nos quita la noche y los demás como son que nos juntamos con el programador con nosotros el que vengan son de SEMEX eso y el que vengan a programar pues tienen un costo de 10 mil pesos por cada mes que se llama entonces esos están de 6 a 11 también de 7 de la mañana a 11 de la noche yo no considero que sea bueno no va a tocar no considero que sea necesario suspenderlo ya que a las 11 de la noche normalmente la movilidad ya es ya es ya es mucho menor tanto el de Ferencerito como Revolución como Morir con Morelos o los hijos en contacto Ramírez esos están de 6 a 11 de 6 a 11 ok entonces si no considero que sea necesario modificarlas por la movilidad quizás ahorita en el tiempo de la pieza pues si hay más movimiento en la ciudad pero normalmente durante otro periodo no está modificando tanto en lo mismo ha habido detalles a veces en los imáforos que se desprograman pero es por alguna baja de corriente y a lo mejor que algún ciudadano le haya intentado ver el destello pero esos son los colores que tenemos ok entonces y todos los demás están las 24 horas por lo que es el bulevar ok las 24 horas en el bulevar gracias no sé si alguien tiene los de circuito también están 24 horas únicamente los de Colosio y Bobin Morín y el Caracolusone y Caracolusone son los que están de 11 en el 6 de la mañana vamos a la revolución ok no sé si tengan algún comentario de ese yo lo expongo aquí porque recibí esas solicitudes pero bueno ya con la información la hacemos saber comisario y si hubiera algo algo más también ya se lo hacemos llegar por escrito que es lo que yo les pedí a los ciudadanos para que tengan la evidencia y por ese tema a veces no nos hemos dedicado por el tema de que no contamos con un programador propio sino que dependemos de una empresa que es la que nos instala perfecto bueno votado el punto pasamos al siguiente es la revisión de inspección a negocios que impiden el libre tránsito de los peatones este punto lo explico lo vimos en la comisión de giros restringidos que hay algunos negocios sobre todo que están en una cochera algunas tiendas abarrotes y abren sus puertas hacia afuera y bloquean completamente la banqueta entonces el peatón tiene que bajarse rodear y que muchas veces están estacionados incluso los carros ahí afuera del negocio y hay que darle hasta la banqueta yo aquí expongo el punto porque nos quedó pendiente en esa comisión y lo platicábamos con el síndico de decir bueno ya se les otorgó el permiso como negocio es un tema más bien de padrón y licencia de inspección y vigilancia pero que necesitamos comenzar a buscar un ordenamiento a ordenar y decir pues no pueden tapar las banquetas y ahorita estoy hablando de los negocios pero también hay ciudadanos que tienen plantas o que sacan su banquita de cemento que no habría problema siempre y cuando estuvieran libre para el paso de una silla de ruedas por ejemplo para el libre tránsito del peatón entonces aquí a mí lo que me gustaría ver es si podemos enviarle una petición a inspección vigilancia a la parte de con el licenciado padrón de licencia licenciado Gustavo para solicitar que se incluya en el proceso de dar las licencias y en caso de que se tenga pues buscar un periodo donde se le solicita al ciudadano hacer otra estrategia para poder aperturar su negocio no llegar a cancelarlo sino comenzar a hacer ese censo de cuántos negocios están en esa situación que al final de cuentas impiden la movilidad del peatón adelante regidor yo creo que debemos aquí sí distinguir que le toca padrón y licencias y que le toca movilidad y tránsito yo creo que todo lo que tenga que ver con obstrucción que impida la movilidad le toca la movilidad y tránsito porque de repente pensamos que padrón y licencias es libre de dar permisos para que alguien se ponga a vender en la banqueta cosa que no es así yo creo que hay que encontrar un punto en donde no solamente los negocios ya lo habíamos hablado con lo que exponían aquí de cuando alguien está realizando alguna obra o modificación de su vivienda y tiene los montones de tierra ahí afuera y sus pilas de cemento y de cal también yo creo que debería ser movilidad y tránsito quien tome cartas en el asunto en independencia de lo que diga obras públicas de lo que diga padrón y licencias ellos ya deben de saber que les toca y que no alguien más quiere hacer luz o la voz adelante comisario gracias y esto son cientos de negocios que están así inclusive yo me lo dije la semana pasada yo digo así porque por la calle están tres talleres con las puertas abiertas hacia afuera y me tocó ver por la media calle así me bajé despedí cierro no pueden tener eran tres talleres que están en la calle pero hay muchísimos negocios que abran las puertas y ya estamos viviendo totalmente o tienen sus exhibidores o tienen sus anuncios a medio o a medio o sea aquí en esta sacan sus mesitas y si habría que necesitar sobre hidalgo de una vía de la de la que tendríamos que poner en un punto a lo mejor que funcionen nosotros y en el momento que se les da su permiso se les debe de acercar el reglamento también es que esto no lo puedes hacer eso sí lo puedes hacer y eso no se les debe de informar desde antes aquí la gente estamos construyendo pero va a ser que no se les hace nos queremos ponerse en el kiosco no se tienen ni el personal ni el disminuble para poder estar revisando todo o sea vas haciendo indicación mucho por nuestra parte de la que vas y tienes un voto que si llegas va a pasar y así les dices más que no tanto a estas personas que están siguiendo pero sí tendría que comprender que salgan en el posible regidora a mí me tocó la semana pasada hablar con una gente de transporte de policía Llegué a este para una herramienta que tenía y me fui por mi décima, está un negocio entre Encarga de León y Gonzalo Gallo y no sé qué tipo de negocio es, pero tiene una escrutina Lo que tiene de cuenta y tiene la motocicleta en el espacio como de ellos, en vertical Entonces le digo a muchachito, a la muchacha policial, oye disculpa, ¿por qué no le dicen a esta persona Que quiten la motocicleta? ¿Quieres un espacio para que un ciudadano se pueda estacionar? A mí se me hace muy mal esto, tú estás aquí en la esquina, pues baja aquí y me dice Es que nosotros estamos ahorita con un salud gallo y no un empleo regresa Necesito hacer lo que le toca por contarle el gallo y al rato si quiere, regreso para decirle Es que es un problema que nosotros diariamente tenemos y de todo el mundo entiende Eso me dijo mucho Y le dije, entonces, ¿a qué de qué se trata? Poner la multa Entonces, sí, sí es problema, tanto de banquejas como de parte de los negocios que todo el mundo tenemos Pues a lo mejor llegar y tener el espacio para nosotros Pero sí está mal que nos pongamos el medio en una multa rata Porque lo que vamos a entender de otra forma Adelante, refiero Muchas gracias Bueno, antes de abonarle aquí a lo que vimos en giro restringidos Este negocio es por Moctezuma ¿Qué es Moctezuma? Sí Yo qué bueno que salió el tema porque igual que están Ahorita, pero este negocio En la misión pasada lo reporté varias veces Es Moctezuma 367 Es un negocio de publicidad O sea, no es ni cochera, no es nada Pareciera que ahí tienen Este... No sé, algún tipo de influencia Porque sí, van varias veces que ese negocio lo ha reportado Y siempre, si ustedes pasan por ahí Siempre hay un cono rojo Perdón, naranja O una cubeta O está la moto Incluso, a veces hasta dos espacios de estacionamiento apart Qué bueno que salió el tema porque Porque sí Sí, sí lo he reportado varias veces Ahí se los dejo detallados Algo se ha de atener Y bueno, el tema Sí lo vimos en giro restringido Como dice el regidor Francisco Este... Y nada más En los negocios de giro restringido Ya lo dijo Sergio Hay talleres Seguramente hay muchos tipos de negocios En... Es bien... El reglamento, la ley es muy clara, no? Los espacios públicos Las banquetas en este... En este tema es... Deben de ser libres Porque son para el uso y disfruta del peatón No... No para otra cosa Y... Y bueno, hay muchas cocheras, por ejemplo Que son tiendas de abarrotas Que es lo que veíamos En la comisión de giro restringidos Que si bien No podemos negarle A... A... La autorización del giro Si cumple con los requisitos Si... Eso es mi punto de vista Si podemos Condicionarle En el sentido de que Yo te doy la licencia Pero... Arregla El tema de la cochera O quita lo que tienes en la banqueta Quita las... Las macetas que tienes ahí Que se yo Si condicionar No... No este... Cancelarle o no darle la licencia Pero si cuidando el tema De que... De que las banquetas estén libres Supongo en el reglamento Tendrá que haber Algún apartado De ese tipo Pero si es una problemática Que... Que siempre ha existido Y de hecho siempre va a existir No... Nunca va a desaparecer Pero nuestro trabajo Es... Buscar... Eh... Las mejores formas De disminuir... Esto... No... Que... Que de verdad Las banquetas sean para... El uso y disfrute del peatón Si... Gracias, consejero Incluso aquí en el reglamento En el que hemos proponido En el artículo 33 En el artículo 31 Ahí te menciona Para todo lo que son los... Los permisos Eh... Se pueden otorgar permisos Pero únicamente Temporal Por alguna acción Que van a realizar De obra O de construcción Y de verdad De haber perdido permiso Eh... Pero si está... Está... Está reglamentado El... 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 Yo lo que creo es que Bueno, necesitamos Ponerlo por escrito en el reglamento Pero si es un trabajo en conjunto con... O sea, si bien no se les puede quitar ahorita Recuerden que cada año se renueva las... Las licencias, ¿no? Tiene que quedar algún antecedente En padrón y licencia O en el archivo Para que cuando vengan a tramitar su licencia Decirles, ¿sabes qué? Pues hay que hacer modificaciones Pues, ¿no? Y... Y pasa no nomás ahí Pasa... Este... En días... Me tocó el incendio Literal me tocó el incendio De la fábrica de muebles Porque vivo enfrente Este... Y la pregunta es... ¿Cómo estamos revisando, pues? Para otorgar cada año las licencias La manera... La forma de... La seguridad de las personas que trabajan ahí Pues, ¿no? Digo, ahorita topan materiales En muchos materiales Pero... Este... Pudo haber sido alguna... Alguna vida, ¿no? Entonces, el otorgar licencias Y licencias y licencias Ahí tenemos que también pedir estos requisitos Incluir estos requisitos Porque si no se vuelve un trabajo muy pesado Para inspección y vigilancia, ¿no? Y al final de cuentas Hay que darle esas facultades Para que puedan cerrar Lo que yo creo es que sí deberíamos de hacer Igual le podemos pasar al presidente La... La idea, ¿no? O el proyecto De hacer un proyecto Donde se comience a barrer La ciudad Por algunos cuadrantes O algunas zonas Pues que haya una campaña De concientización Y ya después de sanción, ¿no? Al final de cuentas Por el mismo tema De que no podemos causar ese conflicto Con la sociedad A base de usos y costumbres Que nos hemos ido formando Y lo importante Es socializar El nuevo reglamento De que se le agrega Para que las personas También lo conozcan Digo, porque son negocios Que generan empleo Que generan derrama económica Y pues que ahorita No podemos llegar Y nada más cerrar Por esa cuestión Adelante, regidor Yo quería preguntar Si en esa zona Había un espacio Para las motos En esa zona En esa zona De ahí de... Tendríamos Tendría que checar No recuerdo si en esa zona Tenemos espacio Eso que no Pero tendríamos que checar Sobre todo La cantidad De negocios De negocios Que se hacen De transporte Para que las personas En esa zona De que se hacen Es que en esa zona Se hace A la vuelta Ahí está más No por la calle No por la calle No por la calle Pero ahí para la calle Sí hay Ahí en González En la calle Sí hay dos Ah, entonces Hay que hacer Por ejemplo La comunidad De llegar Para que las personas No por la calle Sí, aquí nosotros Tendríamos que Checar En varias áreas En este caso Obras públicas Cuando entrega Cuando aporta Un permiso De construcción Deberían de acercarse Con nosotros Directamente Debería de ser Comisionados de permiso Que permiten el permiso Sobre todo Porque bajan Las pilas de arena Afuera de la banqueta Y tarda a meses ¿Verdad? Y normalmente La gente La gente Más acá Pero ya En las colonias Ya más Mesas La viabilidad Cerrada Entonces Ese sería Trabajarse en conjunto Otra área En conjunto Con nosotros Es protección civil Por el proyecto Que representa Directamente Para la ciudad Y nosotros Por la relación Que tenemos que hacer La viabilidad De que nos apoye Con las áreas De vigilancia De padrón Con la licencia De obras públicas A solicitar Que se comiencen A realizar Trabajos Para mantener Las banquetas libres ¿No? Creo que es lo correcto Hacerle la petición Al presidente Para mantener La moción De orden Si ven a bien Que se haga de esa manera A favor levantar la mano Muchas gracias Muchas gracias El siguiente punto Es criterios Para la implementación De reductores De velocidad Y semáforos Bueno este punto Lo pongo en lo general Para buscar la manera De llegar A un acuerdo También A futuros Pero es Suscitado De lo que sucedió Afuera del núcleo De feria Los reductores Y de El semáforo Que están instalando Por Ricardo Alcalá ¿No? Ricardo Alcalá Y Matamoros ¿Cuáles Los puntos? Bueno expongo un poco Este punto El punto es de que Casi todos los reductores De velocidad Se pasaban a la comisión Esto no se pasa O sea nos necesitamos Poner de acuerdo Que si va a pasar A la comisión Que no va a pasar Porque si no Me parece que estamos Haciendo doble trabajo ¿No? O nada más Cuando nos conviene Si Cuando nos conviene No Y que insisto Que en el punto anterior Es Necesitamos la información O sea Como Como se están tomando Las decisiones Y quienes se están tomando Las decisiones Para poder Dárselas a conocer A la ciudadanía Que se mantuvo Inconforme De entrada Yo si comentarle Comisario Yo creo que El tema de los tiempos Y movimientos Son importantes O sea Eso de los reductores En jueves Jueves de Tianguis En el día Pues si se volvió Un poco Un caos Yo me empezaron A marcar un montón De compañeros Del Tianguis Y que yo no sabía Que estaba pasando ¿No? Entonces al final de cuentas Y no tenía la información Les soy sincero Si me gustaría conocer Cómo vamos a tomar Esos criterios O sea Cómo vamos a tomar Esas decisiones O cómo se realizan Esas ejecuciones Pues Muy bien Gracias Efectivamente Se instalar Los reductores De la universidad Por el motivo De las festividades Que se vienen Por el motivo De las fiestas Y previendo Evitar accidentes En la zona Únicamente Están temporales Está por el periodo De la fiesta Ya se tomará La decisión De aquí En la comisión Si se continúan O no continúan Nuestros reductores No podemos instalar Topes Dos días altos De la fiesta O tres días altos De la fiesta Porque es cierta Semana Santa Y tenemos que darles Ya que la gente Esté familiarizada Y conocida Esas Para dos cosas La primera Evitarse En esa zona Disfrir la velocidad Ustedes han visto Que ahí No pasa 80 kilómetros Para un poquito Más 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 Y está En una zona Total Para mencionar Lo del tiempo Tenemos el tiempo Este estilo Jueves y domingos Creo que eran como los tres Cinco Muchísimas Tiendas Por ahí Y no hay Elementos Y no alcanzamos A decir nada Completos Desde las cuatro Mañanas Y no fue Con la finalidad Principalmente De la venta De la venta Para Para Que si viene El elemento Del Del Núcleo De fe Nosotros Nos instalamos Eso Subiendo La necesidad De facilitar El proceso De los peatones Esa fue Una decisión Directamente Considerada Con el señor Presidente No directamente Con la comisión Si les menciono Ni con algunos De ustedes Pero Pero Fue por esa Por esa Desión Que se instalaron Empezaron Algunos A decir Que Tenera Un riesgo Empezaron A pasar Videos De hace Dos años En ningún Momento Hubo Ningún Accidente Ahí Porque Empezaron A decir Que había Incidentes Los medios De comunicación Se trasladaron A los Comercientes De ahí Y los cuales Incluso Lo vieron Que era Necesario Lo tomaron Hasta A favor Y los Que acudieron Tuvieron La oportunidad De ir El otro Día Al evento De Intocable Vieron Que realmente Se notó Que funcionara Y evitaron Más de 1400 Vehículos Ese día Ahí Y eso Nos ayudó Muchísimo A disminuir La velocidad De los Vehículos Que iban Otra Que se vieron Perfectamente Señalizados Desde el Primer día Lo único Que se hizo Al siguiente Día Fue Quintarlos De amarillo Los Topes O los Libradores Todo lo demás Estuvo señalizado Desde Como 4 o 5 días Antes Estuvo señalizado Que se iban A instalar Reductores Los que tomamos Una licencia Vemos que Cuando se colocan Líneas En el piso Eso Debe de reducir La velocidad En ese momento Debe de reducir La velocidad Porque se encuentra El vibrador Seguida Entonces Ese fue el criterio Que se utilizó Únicamente Para el periodo De las fiestas De febrero Para Y facilitar El cruce De los Que pongan No sé si alguien Tiene algún comentario De ese tema Yo Regidora Yo sí Le doy la razón Al comisario En el sentido De la urgencia De que va a haber Fiestas Y todo lo que Que dijo Está muy bien Pero yo creo Que también Debe tomarse En consideración La comisión Para tomar Su opinión Para eso estamos Como regidores Para proponer Y dar soluciones A cualquier Servicio A cualquier Este Servicio municipal De cualquier índole De todo De todo lo que Se haga En este municipio Por eso es Nuestro trabajo El tomar Nuestra opinión El Proponer La mejor Solución Incluso está Hasta en ley Yo creo Que cualquier Determinación Pudiera ser Buena excusa Decir Urge Y el presidente Municipal Me dijo Yo sí Pediría En lo sucesivo Que si estamos Pidiendo Permiso Este Para poner Un tope aquí Un tope allá Y nos venimos Y gastamos Media hora En cada asunto Yo creo Que no No Nos hubiéramos Negado A decir Bueno Pues está bien Es por este tiempo Bla 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 O qué sé yo A lo mejor La solución Pudiera haber sido Hasta otra Nada más Que no se menosprecie El trabajo De la comisión Gracias Incluso No Me dio una Indicación Al presidente Fue una propuesta Que le mencioné Que tenía Esa Esa Propuesta De instalar Una petición Y la otra Efectivamente Las peticiones Que se han subido Aquí Fueron peticiones Que han hecho Los ciudadanos Y Las que directamente Nos llevan De los ciudadanos Son las que estamos Subiendo aquí Aquí Fue una propuesta Volviendo a la necesidad Y una propuesta Personal Al secretario Presidente El cual La avalo Y no se menosprecie En ningún momento La función Al contrario Se les agradece El respaldo Que se piden Es Contro Realiza Realiza Y mientras Queda el reglamento Pues que nos va A permitir Ser más precisos En esta toma De decisiones Mientras tanto Está la comisión Yo en este caso Si pediría Que si pudiéramos Agregar al comisario O al director La policía vial Que es otro de los temas Que tenemos que ver En el reglamento ¿Cómo se llama el puesto? Al grupo que tenemos De whatsapp De movilidad ¿Por qué? Porque así como Por ejemplo En requisiciones Y adjudicaciones Que tenemos Cada semana En nuestras reuniones Para las compras Sabemos también Que hay compras De urgencia De emergencia Que se tiene que hacer Y ¿Qué es lo que hacemos ahí? Se comunica A los integrantes Vía grupo De whatsapp Y ahí tomamos la decisión Lo mismo En este tipo de cosas Se entiende La urgencia De De La implementación De estos Topes O estos reductores De velocidad Se nos informa Señores Tenemos que Implementar esto Por esto Por esto Y por esto ¿Qué opinan? Pues va adelante Y esa es una forma De comunicar De tomar decisiones En conjunto Y que tú tengas Ese aval De la comisión Para hacer eso Que se tenía que hacer Gracias Muchas gracias Sí, incluso yo Comisario Ya lo comenté Y lo respaldo Pues nosotros estamos Del lado del peatón Tampoco no estoy de acuerdo Lo que comentaban Muchas personas De que es que es una vía rápida Pues no existen Como dicen por ahí No existen carriles rápidos La vía tiene un límite De velocidad Que necesitamos Pero necesitamos Señalizarlo también ¿No? Porque en pocas veces Se ven esos 50 kilómetros Y comprender Que tenemos que hacer Acciones para la seguridad Del Yo voy a decir Del paciente Siempre me confundo ¿No? Del peatón Este Pero lo que sí Y en eso sí quiero Hacer mucho énfasis Es que necesitamos Necesitamos tomar decisiones Estudiarlo con estrategia Y socializarlo O sea Esa estrategia La pudimos haber socializado Dos, tres días Antes ¿No? Creo que todavía La selección La elección del día jueves Pues lo complicó más Por el aumento del tráfico Que se tiene ahí en la zona Pero yo lo que sí le pediría Es que necesitamos Estudiarle Socializarlo Y no digo que estudiemos Un mes ¿No? O sea Pero sí checar el tema rápido Para ver consecuencias Porque además de De las rayas Y además de De los reductores Yo creo que sí Se pueden hacer Otras pintas En la En la Vialidad Para generar Más Visualización Del problema El otro punto es Que ahí sí no Yo no estoy muy de acuerdo En el tema del semáforo Y se lo había comentado Del semáforo De Ricardo Alcalá Por lo mismo Porque seguimos Tomando decisiones Basado en nuestra percepción Porque no tenemos Información O no sé si ustedes Tengan información Sí Gracias Nosotros En base Al GIMUS En base Al Banco de Gran Vida Tomamos en cuenta Los cruces Que se tienen Como cruces De mayor riesgo De mayor problemática Entre ellos Es uno Que se tiene Uno de ellos Es el de Ricardo El de Ricardo Alcalá Viendo ahorita También La gran cantidad De petones Que se tienen En esa zona Se platicó Con La Con Gabriel Que es Que maneja De todas Las comunidades Que fue realizado De semáforos Los cuales vinieron Incluso cuando se hizo Este plan De gran comunidad Ellos vinieron A hacer este Estudio Por esos cruceros Y fue uno De los que Se indicó Que tenían Que ser Modificados A propósitos Para semáforización Nosotros Nosotros Platicamos Con Paulo Incluso La arquitecta Melisa Nos acompañó Con la Lente Directamente Y este Omar Que se acaba De integrar Y Incluso A los que Respaldaron Y avalaron Que sea De los principales Que se empiecen A semáforizar Se tienen Ahorita Tres Tres Cruceros Que son Los que se Pretenden Como Un arranque De los próximos A semáforizar Uno de ellos Es este Delicado Para El siguiente Es de la López Mateos López Mateos Y entrada A Hacienda Propósito Y el otro Es el de La cartera Dos auses Ahí por Benefreso A tal Entonces Esos tres Son de los Tres primarios Que se pretenden Con el proyecto De la Samaula Que se está Criando Por fin El municipio Un semáforo Y El semáforo Que se instaló Por ejemplo En Carles En El Centro Interior Es el Costal En 600 mil Y 400 mil Y Los semáforos Están instalados En El Exactamente Igual Nosotros Tenemos Pensado Como una Prueba Como una Prueba Ya con el Proyecto Directamente Del área De proyectos La instalación De ese Semáforo Ya con El Abajo Del área De proyectos Incluso No se instaló Se tienen Ahorita Las Anclas Pero ya está Hablado Por el área De unidad Por el área De proyectos Y ya está En levantamiento Yo insisto Que Si ahorita Preguntamos Cuántos Accidentes Ha habido En el Último Año Dos Años Cuántas Personas Han Fallecido Qué Tipo De accidentes Hemos Tenido Si El Pimus Lo Menciona Pero Basado En resultados De encuestas De opinión Pública O sea Los datos Duros Donde Están Para la Toma De Decisiones Y es algo Que he cuestionado No solamente En esta área Sino en todas Las áreas A mí me hablan Y me dicen Oye ¿Cómo van a poner Semáforos? Porque así como Nosotros creemos Que es peligroso Hay otra sección De la población Que dice Pues es una De las más Rápidas De las más Sencillas Porque ya Todos Hasta se mueve Como si fuera Como si fuera Una orquesta Yo insisto Que Brincar del cero Al cien En un semáforo Es muy complicado Se necesitan Hacer estrategias Para poder Sensibilizar Para poder socializar Que al final De cuentas Nos permita Conseguir los datos Para tomar Para tomar Esa decisión O sea Pues ahí Ya hay ingeniería De tránsito Hay muchos estudios Que nos permitirían Saber Cuántos vehículos Pasan ahí A qué hora Se requiere O sea Muchas preguntas Que a mí me surgieron Que no tengo Respuestas Y a mí también Me las hace la población Y yo les digo Pues ni enterados Estamos Que esa es Yo creo que Como menciona La regidora Susana Que es lo más Lo más complicado O sea Si se van a tomar Decisiones Ya por el área De planeación De proyectos De policía vial Pues entonces Para la comisión Dedicarnos A ver otros Otros puntos Y no Todos esos puntos Se decidan En la oficina Yo mi punto de vista Es No sé cuándo Tenga planeado Instalar Pero Hace falta Información Para poder Decidir Que nos permita En verdad Dar el respaldo Y decir Se requiere Por esto Y ya Ser muy contundentes Con los datos Y que la población Lo vea Porque al final De cuentas Es percepción Nuestra Y es percepción De la población Y no podemos Llegar a un acuerdo Ese es mi punto De vista No sé si alguien Más Más Quiera tomar La palabra Agotar el tema Efectivamente Yo no Yo no sé quién Para decirle Aquí al comisario De seguridad Si tienen la razón O no tienen la razón Si está bien Fundamentado Si está bien Validado Por el área Fulana Sutana Por perengano Por mangano Aquí el punto Es que En esta comisión Se debe de venir A platicar Todo esto Se debe de venir A exponer Todo eso Porque nosotros Tenemos que tener Ese conocimiento Y avalar Cualquier decisión Y más Si se trata De semaforizar Una zona Que Quieran o no Ya está dividiendo Opiniones Tan solo por el hecho De que ya vieron Que están construyendo Las bases Para los semáforos Igual yo puedo Tener mi opinión Muy personal De que no es viable Aquí mi compañero Francisco Que si es viable Y todos Pero al final De cuentas Las decisiones Que se tomen Deben estar Efectivamente Bien estudiadas No por una persona O Bueno Pues yo ya lo estudié Y ya vi Que todo el mundo Está de acuerdo Y pues ya voy a poner Los semáforos Esta comisión Para eso es Vuelvo Insisto Para el estudio Análisis Y propuesta De solución En materia De vialidad Y tránsito Gracias Muchas gracias Bueno de entrada Ya está en el plan Este integral De movilidad urbana El tema De la instalación De semáforos Ahí en ese cruce Y como muchos Otros cruces más Sin embargo Yo también No estoy tan de acuerdo En la semáfora En poner semáforos Ahí en el cruce De Ricardo Alcalde Matamoros Porque considero Que hay otras áreas Más críticas Con mayor siniestralidad Si habría que ver El tema De la siniestralidad En ese cruce Que a pesar De que son Cuatro carriles Por un lado Y cuatro carriles Por otro lado Este es un ejemplo Ese cruce La verdad Que es un ejemplo Para todos Porque es de baja siniestralidad Es la realidad Se respeta mucho Ese cruce Incluso fue hasta Ejemplo Cuando se hizo El PIMUS Y las encuestas Y todo eso De que no No El ejemplo De que ese cruce Es increíble Pero La gente respeta Todavía El tema Del uno Y uno Ahí Y como bien lo dijo El regidor Francisco Ahí es como una orquesta Y yo lo cruzo Tres, cuatro veces al día Y es como una orquesta Y no nos pregunten por qué Pero Pero funciona Yo creo que hay cruces Más Peligrosos Incluso que los que Donde van a A meter semáforos Por ejemplo Carnicerito Y la carretera de Agualica La avenida Colosio Y la carretera de Agualica Y López Mateos Y carretera de Agualica Todo lo que tiene que ver Con la carretera de Agualica Sobre todo Carnicerito Y Colosio Que deberíamos más bien Estar pensando En cómo instalar Semáforos Allá Cuál es el paso La muerte Perdón Ah, ok, ya O sea, creo que hay Otros lugares Más importantes Donde instalar Semáforos Que ese Yo no sé Habrá que ver Espero que haya estudios De eso Yo no sé Si instalando semáforos En Ricardo de Cala Y Matamoros Los tiempos Como las filas Los tiempos Cómo va a estar ahí Considero que Creo que va a haber Creo que hay más fluidez Ahorita con el alto Uno y uno Que con el semáforo Pero eso es una creencia Debe de haber Esos estudios Yo sí Podría que sí Consideren Reconsideren Perdón La instalación O retarden La instalación Porque algún día Tarde que temprano Va a haber semáforo ahí Pero sí retardarlo Un poco más E instalar los semáforos Donde verdaderamente Se ocupan Sé que el tema De la carretera Yagualica Pues tiene que ver Con permisos federales Y todo eso Pero pues hay que hacerlo Ya son varias administraciones Que no Que no hemos podido Trabajar en la semáfora En poner semáforos Instalar semáforos En esos cruces Muchas gracias Adelante Adelante Con una ruta estatal Es una vía estatal Entonces no depende De nosotros Pero sí podemos intervenir Mandando Una petición Una solicitud Para que se nos dé Ya se metió Desde la administración Pasada Para semáforizar Tanto Carnicelito Colosio Incluso la universidad De la empresa Semáfora Y No se han aprobado Después de más de un año No se ha tenido La respuesta De aprobación De esos cruces En cuanto al cruce De aquí De Ricardo Alcalá Es Yo creo que Aunque si es Lo que mencionan ustedes Es un ejemplo Pues Por Como Como los ciudadanos Respetan O respetamos Este cruce Es de alta Apudencia vehicular Y ustedes lo ven De alta apudencia vehicular Incluso se pretende Que ese semáforo Cuenten Con Con Sensor Para cuando no viene Un vehículo Que no hay Existen vehículo Que siempre permanezcan Siga Para no detener Ese Tránsito Ese cruce Rápido ¿Verdad? El que se puede retrasar Sí definitivamente Ahorita están dentro Del proyecto Se está viendo Les menciono Nosotros Adquirimos En las instituciones Adquirimos Todo lo que son Las luces Para los semáforos De Ahorita De cuatro De cuatro zonas Y por eso Incluso A muchos Los costos Lo que es La tarjeta El controlador Lo está haciendo Directamente En el municipio No por eso Se van a Semáforizar En cualquier lugar Nosotros Se nos hizo Precisamente Por la Por el Poco Este Que es Sinestralidad Que tenemos Tenerlo Como una prueba Ese semáforo Como lanzarlo Como una prueba ¿Por qué? Porque la gente Va a baja velocidad En ese cruce Entonces Por eso Quisimos hacer Precisamente En ese crucero Que está Contemplado Pero que aunque No hay mucha sinestralidad Puede funcionar Para ver Cómo van A estar reaccionando Los ciudadanos Ahí en una zona Donde ahorita No tenemos Ese gran conflicto De accidente Es un comentario Yo aquí Abonando a la discusión Nada más Yo también creo Que cuando Buscar la eficiencia En cualquier industria Es Aunque Si lo podemos Evitar hacer Evitar hacerlo No porque tengamos O seamos desarrolladores De semáforos Vamos a poner semáforos En toda la ciudad Pues no Digo Si no lo necesitamos Así sean cinco mil pesos Es un ahorro Lo que nos podemos gastar El caso Que veíamos Con los vecinos Que le hicieron La petición A Oscar De las colonias A la carretera De Ayahualica Ahí la entrada A la hacienda Popotes Yo para mi gusto La solución De los reductores Ahí ya resolvió El problema Pues no A lo mejor Hasta hoy O sea No es necesario Poner el semáforo Si no tenemos El estudio De si se realiza El semáforo Yo transito Por esa avenida Muy seguido Por el tema De ir al centro universitario Y con los reductores Alcanzan a pasar Dos, tres vehículos De hacienda Popotes Lo que hace todavía Más fluido Tampoco estoy de acuerdo Como dice mucha parte De la población Es que es una vía rápida Pues no No tenemos Insisto No tenemos vía rápida El tener sensores En los semáforos Tampoco es garantía Porque Dejamos de ver Al peatón O sea Si van a estar Sensando vehículos Y los vehículos Nunca hay del otro lado Pues van a estar Pase a paso Y el peatón Nunca va a pasar Yo también Pediría a comisario Reconsiderar O retrasar Hasta que no tengamos Los números O el estudio De decir O tratar de buscar Otra intervención Insisto Se hizo el vínculo Que estuvimos en la reunión Con el Instituto de Transporte Y Políticas Públicas El ITDP Donde Hacer una mesa de trabajo Para buscar un cruce Y realizar una intervención Completa Podría ser un buen cruce Un buen cruce Para realizar Esa intervención Incluso yo En algún momento Les decía A lo mejor Si quitamos Algunos lugares De estacionamiento Para buscar La vuelta continua O algunas estrategias Se podría agilizar Un poco más Sin Que no buscamos Ser ágiles Para el vehículo Buscamos darle seguridad A las personas Y al Al peatón Entonces yo sí creo Que nos hace falta Información Nos hace falta números Dentro del PIMUS Pues están estas dos partes De la primera etapa Donde se hace Levantamiento con las personas Y después Cuando ya vienen Las fichas De las estrategias Y en esas fichas De las estrategias Sí tenemos Como menciona el regidor Puntos conflictivos Como el boulevard O sea Todo el boulevard Que incluso el PIMUS Marca que ya tenemos Que quitar Algunos puentes peatonales Porque son antipeatonales Y poner semáforos Multimodales Para poder garantizar La seguridad Del peatón El tema de hacer Las calles completas O sea Hay mucho A donde podemos Voltear a ver E invertir Que si se va a necesitar El día de mañana No digo que no Y ni siquiera estoy En contra del semáforo Sino de cómo Se están tomando Las decisiones Para un semáforo Para un tope Que incluso Ni nosotros Como comisión A veces tenemos Las herramientas Ni el conocimiento Para tomar esa decisión Buscamos el consenso Pero pues ni somos Dueños de las calles Y no somos dueños De nada Entonces Yo sí pediría Comisario Retrasar Hasta que tuviéramos La información Completa Los estudios De tráfico Tránsito Incluso Si los de la MIM Ya vinieron Pues pedirles Que nos apoyen Con ese Pequeños estudios Incluso para todos nosotros Salirles Respaldarnos Y decir Aquí está Es necesario Ese 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 semáforo Si no vamos A llenar Tepa de topes Y semáforos Cuando creo que Si hay que invertirle Mucho a la educación Hay que Volter a ver El tema De la De la educación ¿No? Pues solicitarle Eso Comisario No sé si quieren Que quede Por acuerdo O lo dejamos Como informativo Yo solicito Que si sea Un acuerdo En tanto Tengamos toda La información Para avalar La instalación De los semáforos En esa zona Y no solamente En esa zona Sino en todas Las posteriores Decisiones Que tengan que ver Con eso En cualquier zona Del municipio Ok Entonces El acuerdo Que daría Se solicita Que no se instalen Que no se instalen Ningún tipo De semáforización Hasta que no se tenga La información Y se pueda Checar aquí En la comisión A este Y los futuros Digo Dejándolo en general Que se desarrolle El criterio Para la generación De semáforización En la ciudad Adelante No, el sentido Del acuerdo Sería Sería la generación De ese criterio No en este caso De este semáforo Sino De los que Se vayan a generar Que exista Ese acuerdo Regidor Bueno es que si Iba a comentar eso Efectivamente Ya hay un documento Que nos dice Técnicamente Que debe de hacerse Tal o cual cosa En ese sentido En ese sentido En ese sentido Porque según yo La priorización Según yo Donde menciona Donde menciona El cruce Ricardo Alcalá Donde yo lo tengo Detectado Lo menciona Como una problemática De calles O vías públicas Si es la página 225 A ver 156 Para ver Como viene La sugerencia 156 Ah es que fíjate En la 256 En la 200 A ver Aquí la tengo Es que ahí nada más Menciona Es el primer etapa A ver Es que yo creo que Tenemos que Definir bien Esta exposición Del PIMUS Es la primera etapa Donde se hace El levantamiento Pero Del levantamiento A las estrategias En la página 225 Perdón Dice Problemática Calles o vías públicas Identificadas Como punto Que continuamente Accidentes Peatonales Dentro de los resultados De la encuesta De opinión pública O sea No viene dentro De las cédulas De estrategias Y luego dice Estrategia Y ya menciona ahí Matamoros y Ricardo Alcalá Y dice Estrategia Educación vial Cruces seguros En las vialidades Así como agregar Semoforización Reductores de velocidad Señalización Ampliación de banquetas Creación de ciclovías O sea Es el diagnóstico No es en la estrategia De la ejecución O sea Y dentro de eso De eso que menciona Pues ahorita se está eligiendo La semoforización Pero podemos elegir Señalización Reductores de velocidad ¿No? Que es lo que yo creo que Esa etapa Antes de llegar al semáforo Es la que hay que reforzar ¿No? La de señalamientos Del alto Del uno y uno Porque si lo estuve Checando en el PIMUS Cuando la población Me buscó Y no lo encontré Dentro de las cédulas Como estrategia De implementación Sino como el estudio De la primera etapa De hecho viene En la Antes de las 300 páginas Es que el PIMUS Se divide en las 300 Primera etapa Y luego las 300 Segunda etapa Entonces es la primera etapa Del estudio Esa vialidad Es un Digamos que es una vía Que uso continuamente Y es un problema Es muy diferente A otras vialidades ¿Por qué? Porque tenemos Los cuatro sentidos En ambas direcciones Y uno No funciona muy bien Porque te confundes Porque a veces No hay asibales Si viene uno De un lado O otro Llega un momento Que te atoras Ahí en esa parte Se entiende muy bien Lo del semáforo Porque si Llega un momento Que avanza un Y avanza otro O sea está complicado Ah pero funciona Como orquesta Digo yo A mi en particular No se me hace complicado Porque funciona como orquesta Llegan Se pone uno de acuerdo Y Insisto No me pregunten por qué Pero se pone uno De acuerdo ahí Bien No pero si Si lo he visto complicado Es muy diferente Digamos acá por Vallarta Ahí está muy entendible O cualquier otra calle Porque son dos sentidos Y acá están Ocho cruces Está muy muy complicado Es una cuestión Yo como ciudadano Cuando Bueno ojo Son ocho carriles Pero son cuatro Pero si Llega un momento Que a todas ¿Sí? Cuatro Las interacciones Sí Las interacciones Entonces Lo que por ejemplo Mínimo necesitamos El estudio Que si podemos sacar Es a ver Yo llego Me paro Se pone en rojo ¿Cuánto tiempo pasa Para que se vuelva A poner en verde? Porque no solamente Es de un lado Para otro Necesitamos calcular Las vueltas Las vueltas En sentidos contrarios ¿No? Entonces Esos cruces Son los que necesitamos Calcular Porque si Ahorita a lo mejor Lo vemos como una solución Inmediata Pero ya que esté puesto O sea Lo que no No me gustaría Comisario Es que estemos a prueba Y error De decir Lo ponemos Y si no Pues después lo quitamos Porque entonces Va a generar más descontento Porque puede pasar Este Dos Tres Cinco minutos De aquí Que me toque otra vez El verde Para poder Transitar Si no lo tenemos Calculado Y cuántos carros Pasan Si va a durar Un minuto Medio minuto Cuántos carros Van a pasar En ese tiempo Pero antes de eso O sea Y se lo digo Hay un sistema Y hay sistema Software de modelación Donde Que estamos Apenas comenzando A estudiar Donde Ya podemos decir A tal hora Que podría ser Las horas pico Se juntan tantos carros Alcanzan a pasar tantos Entonces El que llega a la fila Cuánto tiempo va a pasar De aquí a que cruza A donde tenga que ir Esas son las preguntas Que yo creo que tenemos que Ya las podemos simular Y llegar y poner Un proyecto Que camine solo Incluso mencionarles Que dentro de esta Tarqueta que se va a hacer Te marca las horas pico De las 7 y media de la mañana A las 9 Te da cierto tiempo De 11 a 1 Te da otro tiempo De 1 a 3 Te da otro tiempo Conforme a Así se va Si, si, si Se pretende Pues es lo que tiene Nosotros yo sé Que lo que se pretende Más es beneficiar A ser la movilidad Motorizada Pero el problema De la motorizada Ya lo tenemos Tenemos que trabajar En la motorizada Y ir viendo Para la no motorizada Porque ahorita el problema Si tenemos 130 mil vehículos Más aparte Alrededor de 18 mil Motocicletas Es un gran conflicto No podemos ver Nada más la movilidad No motorizada Ahí se pretende También Que ese proyecto Que es que Dentro de la situación Se va a poner Eso es Esa es mi pregunta Comisario A ver Ya tenemos Seis cruces Ocho cruces Más el cruce Del peatón O sea Acumula tiempo ¿Cuánto tiempo Va a pasar? Porque algo Que parece bueno Va a crear Un conflicto En la población Si yo tengo Que esperar Diez minutos Ahí Seis minutos Cinco minutos Cuatro minutos En poder En poder cruzar Porque si es Y lo vivimos En el circuito interior Que era muy necesario Pero hay tiempo Que se queda ahí Uno parado Esperando que Te toque la ruleta La pregunta es esa O sea Lo que necesitamos Es llegar aquí a la mesa Con la información Y decir Tanto pues Para poder desahogar Esos Esos puntos de conflicto Pero yo creo que No es ponerle Nombre y apellido Sino solicitar Que antes de que se realice Cualquier instalación Que involucre Una semáforización Un cambio de sentido Lo que tengan que ver Se ve a la comisión La comisión no tiene problema Nosotros sesionamos Ordinariamente una vez al mes Pero no tenemos problema Con sesionar Cualquier otro día Si fuera Caso urgente ¿No? Si Yo Respaldar Y si Hacer mucho énfasis De que no estamos En contra del semáforo Pero tampoco a favor Porque no tenemos La información Para tomar Las decisiones Al menos en En mi caso ¿No? Entonces Yo creo que podríamos Tomar ese acuerdo Que la toma de decisiones Sobre todo De la semáforización Que si se encuentre Orientada al PIMUS Pero que se tenga La información De respaldo Para la toma La toma de decisión ¿No? Ese sería El acuerdo Si ven a bien Y están a favor De levantar la mano Se aprueba Por unanimidad Y bueno Finalmente Hay un punto barrio Que lo coloqué Como punto barrio Ya para terminar Porque me llegó Apenas Me mandaron Por correo Comentárselo Comisario La solicitud Del jardín de niños Que está en Adobes Es el que está En Adobes Ahí cerca del parque Para Hay una maestra Que cuenta Con problemas De movilidad Es maestra Del mismo kinder Y que ocupaban Apoyo para Valencia Yo lo puse aquí Tal cual Lo piden ellos Alrededor Y monitoreo vial Incluso yo platicé Con ellos Y les expliqué Lo de la patrulla Escolar Que próximamente Se les estará Implementando Pero Este punto Del Del lugar Para discapacitados No sé si lo Tengan estudiado O les haya llegado Por ahí a la comisaría No como Como tal Ya incluso Se realizó Toda la parte De la escuela Y del kinder Ya Incluso ahí Fue cuando Se puso El carpetado Entonces aparte Estaba esa No nos habían Hecho la solicitud De Para discapacidad Lo demás Ya se tiene La señalética Ya se Platicó con ellos Con la actitud Ah no Ah no Yo lo que me gustaría Es que se haga el acuerdo Salvo el dictamen Final Para no atrasarnos O sea que si podemos Aprobar el lugar De discapacitados Pero Salvo el dictamen Y la supervisión Una vez que Policía vial Lo vea viable Y donde Que creo que es La parte importante En caso de que Policía vial No vea viable Pues que se deseche Darle el visto bueno Nada más En la comisión Para no atrasar Y se lo hacemos Se lo hacemos llegar Adelante Pues a mí se me hace No es una Conjectiva de movilidad A veces En las escuelas Se piden Áreas Específicas Para los discapacitados Pero Realmente Lo que nos utilizan Son los docentes Que están Entonces Si que Revisen bien Por favor Para que No hagamos Algo Que no Que no está Dentro de Yo si Le pediría Sergio Que Si ya No está No hay Todo está Y si ya Está señalada Pues si Se verifique Bien Antes de 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 hecho Son 125 ¿Eh? ¿Adobe? Sí Adobe Donde está El parque Adelantito Son 125 Niños Son 5 Grupos Este Si es Complicada La movilidad Porque Vienen Muchas Personas Por ejemplo De Arroyos Incluso Tienen Niños De Aguilillas O sea Dan Servicio A las Colonias Alrededor Entonces Yo Igual Que Betty Lo podemos Dar El Visto Bueno Como Lo hemos Aprobado De Dos Horas No Exclusivo Y Que Ya Policía Vial Sea Si El comisario No No lo ve Viable Pues Que nos Regrese Para Una Maestra Que Tiene La Discapacidad Es La Maestra Si Porque Llegan Llegan Todos Los Papás Todos Los Niños Y Ya La Maestra Ya Queda Muy Retirado Ya No Llegan Pero Que Si Cumpla Con El Trámite Y Requisitos Que Pida Yo Si Pediría Que Se Diera El Visto Bueno Salvo La Opinión Técnica De La Comisaría Vial Y Que La Persona También Cumpla Con Los Requisitos Que Se requieren No Hay Cerca Ni En El Parque Ni En Ningún Lugares De Discapacidad Incluso Lo Que Nosotros Pedimos Normalmente Que Es Cuando Les Entregas Lo Que Es Su Certificado Del DIC Su Comprobante Del Uncilio Y La Tarjeta De Circulación Del Vehículo Que Va a Estar Estacionado Ahí Para Saber Flacas Y Para Saber Que Son Lo Que Normalmente Se Lo Quiere Y La Ciencias De Con Si Son Los Cinco Requisitos Que Se En En ese momento Cuando Ya No aceptan Eso Se Aproba Aquí Lo Que Es El Espacio De Discapacitado Se Lo Ok Yo lo que sometería a votación Es Que No Hay inconveniente Por parte de la Comisión para que También No Se Puede Poner En La Puerta Pero Que Busquen Ahí El Espacio Porque Incluso En La Puerta Todavía Tienen Su De Lámina Para Que Los Niños No Salgan Corriendo Si Están A Favor De Que Se Apruebe De De La Acuerdo Levantar La Mano Muchas Gracias No Se Si Alguien Más Tenga Punto Vario Bueno Si No Hay Más Puntos Varios Nada Más Hay Que Anotar Que Si Llegó El Regidor Recoberto Un Poquito Tarde Pero Si Si Llegó Si Para No No Vaya Que La Falta Ahí Muy Peligroso Yo Sé Que La Que Esa A Verdad No No De Competencia Que Pasa Que Están Muy Claros Pero Debe Ser Vistores Y Buscar Impresionar Porque Está Muy Peligroso El Día Y Por Ahí Es Claro De Entonces No Se Sabe Si Te Paras Es Continuo Si Si Perdón Me Quiero Me Hacer Tiene No Incluso Aquí Tenemos La Sonestud Que Se Había Hice La Sonestud Aquí La Tenemos Aquí Incluso No Se Quedó Por Ahí Para Que Se Meta La Puerta Lo Ponemos En Punto Vario La SST Que Nos Autorice Intervenir Intervenir No A Lo En El Valizamiento De La Zona Que Nos Puedan Valizar Esa Parte De La Zona Para Entrar Por Es Que Reducir Un Poquito El Ritmo Que Existe Porque No Podemos Intervenir Lo Combalizado Y Está Totalmente Si Vas ¿Dónde Me Tengo Que Ser Alto? Entonces Ya Para Esa Zona Si Hace Máfor Esa Glorieta Mi Recomendación Esa Una Glorieta Porque Ahí Si No Es Un Semajor Yo Quisiera Ver Un Doble De Haciendo Alto Pueda Subir Cuando Una Glorieta Únicamente No Haces Un Giro Si Yo Creo Que Lo Podemos Poner Como Punto Vario Y Tomar El Acuerdo Para Como Menciona El Comisario En Dos Formas Una Es Que De La Comisión Solicitarle Al Presidente Municipal Para Hacer Las Gestiones Y Se Haga Una Reunión De Trabajo Con SST Con Para El Paso De La Muerte Que Hice La Regidora También Los Dos Puntos O Subirlo Al Pleno Del Ayuntamiento Y Que Sea El Pleno Del Ayuntamiento Quien Le Solicita El Presidente La El Acuerdo O sea Podemos Hacerlo Por Las Dos Vías La Que Crean Conveniente Porque Yo Creo Que Si Es Importante Que Haya A Lo Mejor No Un Exhorto Sino Una Solicitud Para Que Le Pongan Atención A Ese Punto Este Que Ya Se Tiene Pues Muchas Intenciones Por Mucho Tiempo Hay Varios Cruces Que Desde Hace Mucho Tiempo Son Un Problema Para El Municipio Y Yo No Sé Tendremos Que Buscar La Mejor Solución O Buscar Un Convenio Porque Solamente Ir A Pedirles Que Nos Dejen Pintar Pues Como Que Cada Vez Tenemos Que Estar Pidiendo Permiso Recuerdo La Última Vez Que Lo Hicieron En Colosio Pintaron De Una Manera Que Mejor No Me Ayudes Entonces No Sé Si Pudiéramos Buscar La Forma En Que En Tanto No Hagan Algún Tipo De Obra O Algún Otro Tipo De De Solución En Donde Se Tenga No Sé Si Que Intervenir Con Pasos A Desnivel Con Puentes O Lo Que Sea Si Nosotros Tomar El Control Al Menos Del Balizamiento Y No Estar A Pide Permiso Cada Vez Que Queremos Pintar Tiene Toda La Raza Tiene Toda Yo voy Tinto Y A ver Regáñame El Que Más Muerdes Lleva Como Cus En Tepa Que Es El Ingreso A La Vida Es El Que Más Muerdes Lleva En Tepa Como Cus Y Es Parte Federal Cambio Entonces Si Se Le va A solicitar Algo Pues Que Sea Eso En Algún Momento Cuando Subimos Se Les Solistó Vieran El Derecho A Vida Que Ya Fueran Municipal Desde La Casera Para Acá Porque Antes Era Nada Más Subiendo Entonces En Algún Momento Casi Va A Ser Que Se Hagan Vidas Municipales Para Poder Terminar Por Estar De Una Zona Urbana Pero Nos Permitan Intervenir Un Humanizamiento Para Que Nos Hacen Ellos Pues A su Consideración Si Realizamos El Acuerdo Para Esa Solicitud De La Comisión Yo Creo Que Al Presidente Sería Lo Lo Indicado Para O La Pasamos Al Pleno Ok Entonces El Acuerdo Quedaría Solicitarle Al Presidente Municipal Su Intervención Para La Gestión De Reuniones De Trabajo Con La Secretaría De Comunicaciones Y Transporte Nivel Federal En Específico La Intervención Bueno Pues Todo Pero La Colosio De Una Vez Todo Y Con La Secretaría De Transporte O La Secretaría De Infraestructura Quien está A cargo Ya De Las Vialidades Es Que Ya No Sé Cómo Es La La Es Que La División De Las Funciones Estatales Estatales Por Eso SST Entonces Solicitarle al Presidente Por parte De la Comisión Su Intervención Para la Gestión De Reuniones De Trabajo Le Mandamos Copia También Al Comisario Para Que Este Pues Empezar A Estudiarle Ese Tema Yo Si Sea Necesario En Un Futuro Pues Hacemos Otras Medidas Si No Hay Más Puntos Varios Damos Por Clasurada La Comisión Siendo Las 10 13 Muchas Gracias